Después de hoy Y te lo juro por Dios que no iré a buscarte Al fin de cuentas aquí nadie es indispensable Después de hoy Si no haces algo por nosotros Venme dando por perdida Todo el amor y el hecho de que Dios nos cruzó los caminos Si no razonas no más No quiero que vuelvas con el corazón herido A partir de hoy Ya no habrá rosas ni tampoco esperas en la madrugada De verte en línea y mirar y tristemente que no contestaba Fue un gran error entregarte mi amor Si no lo valoras Fue un gran error entregarte mi amor Después de hoy Si no haces algo por nosotros Venme dando por perdida Todo el amor y el hecho de que Dios nos cruzó los caminos Si no razonas no más No quiero que vuelvas con el corazón herido A partir de hoy A partir de hoy Ya no habrá rosas ni tampoco esperas en la madrugada De verte en la madrugada De verte en línea y mirar y tristemente que no contestaba Fue un gran error entregarte mi amor Si no lo valorabas Si no lo valorabas Fue un gran error entregarte mi amor Si no lo valorabas La madrugada Si no lo valorabas Si no lo valorabas Fue un gran error entregarte mi amor